La radio sin límites NQ Para el centro de la república mexicana Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM Ambas con 50.000 watts de potencia NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo Nueve de la mañana con un minuto Y como cada miércoles a esta hora me da mucho gusto poder saludar A nuestro compañero y amigo Joel Sánchez Joel, muy buen día Muy buenos días Juan Carlos, te saludo con mucho gusto Como siempre en esta mañana de miércoles Hoy con un poquito de frío, pero muy rico además Por supuesto, ya es la época y estamos en la zona metropolitana Resintiendo la baja de la temperatura Joel, pero con información Pues, ¿cómo decirlo? Con bastante fuerza Es con la que comenzamos Con esta investigación Que involucra al Tribunal Estatal Electoral Platícanos por favor Sí, Juan Carlos Pues mira, le comento al público de enlace Hidalgo Que la Procuraduría General de Justicia del Estado Pues ha iniciado una carpeta de investigación En torno a un asunto bastante serio Y que podría tratarse de un millonario De recursos, como bien lo ha dicho En el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo De acuerdo a las indagatorias Que hay que destacar que fueron iniciadas Por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo Pues ahí en el Tribunal se incurrió En ejercicio ilícito de atribuciones y facultades Por parte de alguno de sus integrantes Es el caso que se trató de justificar Una gran cantidad de dinero A través de compras simuladas Adquisiciones a sobreprecio La adquisición de servicios no justificados Pero la auditoría ha detectado también Que se utilizaron documentos falsos Cotizaciones falsas Incluso por parte de personal del área de administración Y por supuesto la responsabilidad De dirigir el tribunal Y la responsabilidad cuando ocurre algo malo Pues es obviamente de quien lo encabeza Es el caso que hasta el momento No ha fijado una postura pública La magistrada presidenta Rosalpa Martínez Lechuga Pero las acusaciones son muy serias En torno a este desvío de recursos No hay que perder de vista Que también falta por revisar Y por justificar Qué pasó con esos 20 millones de pesos Que el tribunal pidió Para la construcción de un edificio Del que ni siquiera se ha puesto la primera piedra Desde el año 2021 Que se llevó a cabo este recurso Entonces pues ya está la carpeta de investigación Ya la Procuraduría está haciendo su trabajo Y pues seguramente que en la próxima semana Habrá de conocerse Si se finca alguna responsabilidad Y a quien será Sin duda un tema Muy importante Para darle seguimiento Joel Por otro lado Pues podríamos estar En la víspera De una huelga De un paro general En el colegio de bachilleres Joel Esto estaría afectando A miles de estudiantes Así es Juan Carlos Mira Se trata de una problemática De carácter nacional Hay que recordar Que en el mes de mayo Concretamente El día del maestro El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Pues anunció Un incremento salarial sustancial Para los trabajadores De bachillerato Es el caso Que el sindicato único De trabajadores académicos Del colegio de bachilleros Pues afirma Que no se le ha Cumplido el aumento Ni siquiera El retroactivo Que debería ser Hasta el mes de febrero Y entonces El día de mañana Se vence el ultimátum Que han emitido Los sindicatos Del OBAE Para que se dé cumplimiento A esta disposición De lo contrario Se irán a paro de labores Esta situación De concretarse Podría afectar Pues de entrada De manera directa A 35 mil Estudiantes De bachillerato Y hay que Tomar en cuenta Que ya como parte De las acciones De presión Ya esta semana Estuvieron en paro El plantel De Izniquilpan Y el plantel De Acaso Chiclán Donde también Tienen un problema En particular Exigiendo la La destitución De su subdirectora Pero Pues es cuestión Tiene horas Para que se sepa Si habrá paro General en el colegio De bachilleros Y O si se logra Superar Esta situación A ver Que sucede Ya lo dijiste En las próximas Horas Sobre este Tema Por otro lado Joel En el ambiente En el ambiente Cada vez Es más intenso El olor A elecciones Y en este sentido Platícanos Por favor Cómo le está Yendo a uno De los actores En este proceso El partido Acción Nacional Pues mira Refiriéndome de manera Concreta Al partido Acción Nacional Puedo señalarte Que todavía no empieza La campaña Y ya se le podría Considerar Al menos en Hidalgo El gran perdedor De la elección Dos mil veinticuatro Y esto porque Dentro de las negociaciones Para definir Cómo Cómo se reparten Las candidaturas En el Frente Amplio Por México Pues el partido Acción Nacional No alcanzó Más que una De las siete Candidaturas A diputaciones Federales Aquí en la entidad Es la correspondiente En el distrito De Tula De Allende Y no solo eso Sino que Aparte quedó Totalmente excluido De la integración De la fórmula Para el Senado De la República Que al menos En el caso Del Estado De Hidalgo La primera Fórmula Será para el Partido Revolucionario Institucional Y la segunda Para lo que quiera Del Partido De la Revolución Democrática ¿Cómo se repartieron Las diputaciones? Bueno pues En Hidalgo Serán cuatro Para el PRI Son para el Partido De la Revolución Democrática Concretamente Actopan Eismiquilpan Y tengo que insistir Que una es Para el Partido Acción Nacional La de Tula Realmente me parece Que están Quedando los panistas En completo ridículo Porque pierden Desde antes De pelear Desde antes De entrar A la contienda Y pues Eso sí Que no se emocionen Porque lo único Que se están Repartiendo Son las candidaturas No las diputaciones De allá Que ganen la elección Todavía falta Mucho por ver Y dentro De este Ambiente Electoral Pues también Parece que se van Definiendo las cosas En lo que se refiere A Pachuca En el ámbito De las postulaciones Ya el Partido Revolucionario Institucional Tiene muy vista Sus cartas Es el caso Que pues Por la alcaldía De Pachuca Iría el señor Benjamín Reco Reco Moreno Y por las diputaciones Locales La propuesta Priista Será Adriana Flores Torres Para un distrito Y Bernardo Arista Velasco Para otro Entonces Pues ya están Muchísimos Para irse a hacer Campaña Casa por casa Yo creo que aquí En Pachuca Por lo menos Estará competida La situación Y quisiera saber El día de hoy Juan Carlos Mencionándote Un caso Que se empieza A sonar Allá en En Tulandingo Que puede sonar Con intensidad En el nombre De Ricardo Bravo Muy conocido Por todos Sobre todo En este municipio Pero se le menciona No solo Porque está Dentro de la baraja Morenita Para una Diputación Sino porque En su junio Ricardo Bravo Ya se ha ganado Un lugar Pero en el padrón De deudores alimentarios Del estado de Hidalgo Creo que Ante todo Debe anteponerse El interés superior De la infancia Por eso no hay que Perder De vista La evolución Que tenga Este Asunto Y hasta ahí El día de hoy Conterriz Como siempre Muy interesantes Todos los temas Que nos propones Que analizas Para el público De Enlace Hidalgo En la NQ Muchísimas gracias Joel Que tengas Excelente día Muy buenos días Y excelente mañana Para todos Muchísimas gracias A nuestro compañero Y amigo Joel Sánchez Vamos a la pausa Promocional Regresamos Con más información En Enlace Hidalgo Enlace Hidalgo